La verdad escondida detrás de los amores de Fernando Colunga. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el Muro de la Fama y yo soy Clau Big Man. Vamos a hablar acerca de Fernando Colunga. Este actor guapísimo, buenísimo, hermosísimo, pero se rumora que le gustan los hombres. Y pues bueno, no es que sea algo malo, pero pues ni es una obligación que él tenga que decirlo a todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, el hecho de mantener tan privada su vida privada, que no se sepa mucho ni de él, ni de sus amores, que no se haya casado, que no haya tenido hijos, pues es lo que hace una gran sospecha de este rumor. Y bueno, así de grande fue el rumor que se dice que Fernando Colunga tuvo una relación íntima, muy íntima, con el ex gobernador de Puebla, Rafael, quien tuvo lamentablemente un accidente, en un intento fallido, pues de ir de Puebla a Ciudad de México con su esposa. Ambos fallecieron. Y ahí es donde dices, ¿qué onda? Porque Fernando Colunga no dijo nada al respecto en sus redes sociales. No mencionó ni una sola palabra y se sabía que tenían una, por lo menos una amistad. No se comprobó el amorío, pero sí había una amistad muy profunda. Cada que viajaba Fernando Colunga a Puebla hacia México y cosas así, el gobernador ponía a su disposición lujos, choferes, helicópteros, todo lo que necesitara para que Fernando Colunga estuviera como un príncipe. Entonces este tipo de cosas son las que dices, híjole, ¿será? Porque bueno, lo haces de político a político porque te conviene, porque quieres cerrar negocios, quieres cerrar tratos. Pero Fernando Colunga no tenía negocios con él. No era un político tampoco. No tenía como algo que le pudiera dar a cambio. O sea, no es como de que, ay, pues es que le convenía tratarlo así, ¿no, mis amigos? Entonces de ahí surge una idea de que tuvieron una relación secreta, una relación muy íntima. Y bueno, por ahora se supone que con quien tiene relación Fernando Colunga es con Blanca Soto, la actriz. Y que según viven juntos en Miami, son muy felices. Hay fotos de ellos dándose un beso y que agarrándose la cintura y todo eso. Pero sabemos que, pues, mucha gente ha ocupado a las mujeres de tapadera. Trae Ricky Martin, ¿no? También ocupó de tapadera a su mujer. Y pues bueno, este hombre podría estar haciendo lo mismo. O simplemente es un tabú y es como juzgar de por qué tenemos que sospechar de alguien que quiere mantener su vida privada y que a los 54 años no se ha casado y no ha tenido hijos porque tal vez no quiere, no cree en el amor de esa manera y no le gustan los niños. No sé. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? Y bueno, ¿creen que solo por ser actor debería gritar a los cuatro vientos me gustan los hombres o debería ser privado? ¿Y ustedes creen que le gustan los hombres o no? Son demasiados los rumores al respecto que, pues bueno, tantas personas tal vez no podrían estar tan equivocadas. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme su opinión en comentarios, batea para el otro lado o no. Y también no olviden darle like al video si les gustó la noticia. Suscríbete al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama, mis amigos. Yo soy Clau Bigman. Nos vemos en otro video. Activa las notificaciones de la campana porque YouTube te va a avisar cuando haya un nuevo video y así vas a ser de los primeros en enterarte de todo lo que está pasando en el espectáculo. Vamos a seguir trayendo las mejores noticias para ti. Así que síguenos en redes sociales. Tenemos el Facebook del Muro de la Fama y pues esta cuenta de YouTube. Suscríbete. Hasta la próxima.